La inflación marcó un nuevo mínimo desde marzo del 2021, pero aunque México siga teniendo una gran carencia en comparación de Estados Unidos y España. Tras alcanzar un pico de 8.77% a finales de agosto del año pasado, el impuesto inflatorio llegó a 4.79% en julio. Este es el menor de los últimos 28 meses, de acuerdo con el reporte del Inegi que dio a conocer el pasado miércoles. Por tercera quincena consecutiva, el resultado quedó por arriba de lo previsto por los analistas, cuya expectativa indica una tasa de 4.77%, según la encuesta que realizó City Banamex, aplicando a 33 instituciones hace unos días. Ok, cuéntanos qué tal, ¿cómo has visto los precios en esta temporada? Mira, yo soy comerciante, ahorita algunas cosas ya están fuera de precios, el tomate, el aguacate, el tomate, que son de la canasta básica, andan bien. La calabaza, algunas verduras están también arriba, están un poquito fuera de precio. Ok, ¿y ha notado alguno que ha bajado? No, ahorita nada. Bueno, lo único que ha bajado es el limón, el limón se ha bajado un poquito, lo que ha bajado para todas las demás cosas van para arriba. La papa anda carita y todo, algunas cosas así. Cuéntame, ¿qué tal has visto los precios de la canasta básica? En general han estado aumentando. ¿En algún específico lo has notado? Frutas, verduras, creo que principalmente los más necesarios, vaya, alimentos. El Inegi cotiza productos y servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. El producto que más se encareció fue el chayote, con un aumento del 52.2%, seguido del chile serrano, cuyo precio se incrementó un 51.4% y luego aparecen los cejotes, con un 40.2%. En el otro extremo, como las mercancías que más se abarrotaron en estas vacaciones de verano, se encuentra el gas doméstico LP, consumido por 8 de cada 10 hogares mexicanos, cuyo precio redujo el 34.9%. Continuamos con el gas doméstico natural, pues cuesta 32.5% menos que hace un año. Y en tercer lugar se coloca el aguacate, con una caída del 21.6%. Tras el informe de la inflación, el superpeso mexicano se desprendió frente al dólar y se coloca en 17.19 unidades, mientras que, minutos antes del resultado, se situaba en 17.19 unidades. Con imágenes de Daniel Reyes, informo para CNT, Majo Ríos.